Vamos a ver en este tutorial cómo crear carpetas y subcarpetas en el Mendeley Reference Manager. Para ello podemos ver cómo tenemos aquí acceso a lo que son las colecciones o carpetas. En mi caso tengo muchas creadas, me tendría que ir hasta la parte final y aquí tengo una opción que es New Collection. Hago clic ahí y pondría el nombre de la nueva carpeta, por ejemplo, Nanotecnología. Una vez que le doy a Intro, la carpeta ya me aparece. Bueno, aquí tenía otra, la podría eliminar. La voy a eliminar y lo que voy a hacer ahora es en esta carpeta que ya tengo creada, voy a crear una subcarpeta. Sería como esta que veis aquí, donde tengo distintas jerarquías. Por ejemplo, para el Tfg, el trabajo fin de grado, pues tengo aquí mi Tfg y puedo ir organizando las referencias según las partes en las que voy a citar estos documentos. Bueno, pues para hacer esto solo tengo que posicionarme sobre la carpeta y ahora con botón derecho del ratón le añado otra nueva colección. Y automáticamente ya me hace aquí, veis, la jerarquía. Por ejemplo, voy a poner aquí Conclusiones. Le doy a Intro y me la crea. Si quiero crear otra, pues sobre la carpeta, Nueva colección, Metodología. Y podríamos aquí, Nueva colección, Experimento. Y como podéis ver, pues aquí tengo toda la carpeta con su estructura para poder organizar perfectamente las referencias. Como todos sabéis, una vez que ya tengo las creadas las carpetas, pues yo simplemente, vamos a suponer que este artículo, quiero guardarlo en una carpeta concreta, pues solo tengo que arrastrarla y soltarlo. Y ya tendría el documento guardado y almacenado correctamente en la carpeta que me interesa. Evidentemente a las carpetas le puedo poner los nombres que yo quiera. Puede ser por temática, por autores, por publicaciones o incluso por fuentes de información o bases de datos desde las que me llevo o me guardo esas referencias. Bueno, esto es todo y un saludo.